Bueno y tal como se los habíamos ya anunciado, vamos a hablar de ProSur, de qué significa, de cuáles son las consecuencias que puede tener para la región, de si efectivamente era necesario hacer esta cumbre. Se lo vamos a preguntar al ex ministro de Relaciones Exteriores que nos acompaña aquí en el estudio, Heraldo Muñoz. Heraldo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Heraldo, hoy día el presidente Sebastián Piñera logra sacarse la foto con seis, otros seis presidentes de la región y están presentes prácticamente todos los países representados por alguno de sus miembros. ¿Fue un éxito finalmente la cumbre de ProSur para el presidente Piñera? Yo creo que es muy positivo que los presidentes de América del Sur se reúnen, de modo que después de cinco años, como se ha dicho, que finalmente se puedan juntar. Eso es importante. Porque el escenario internacional está muy complejo y debieran conversar sobre los desafíos que tenemos por delante los países de América del Sur. Pero para eso no se necesita crear un organismo. Y ese es el punto de la reflexión que hay que hacer en estos momentos. Que se reúnen los presidentes que discutan de los temas fundamentales que están sobre la agenda, desde la salida al Brexit, las tensiones entre Estados Unidos y China en materia comercial, como eso nos afecta, Mercosur alianza al Pacífico, cambio climático, la necesidad de ponernos de acuerdo para metas mucho más ambiciosas de las que fueron comprometidas en París. Entonces, dado que Chile va a ser la sede, nada menos que la COP25, y que estamos caminando hacia el precipicio, si es que no logramos mantener la temperatura en el 2,5% de grados Celsius de aquí al 2030. Entonces, todas estas cosas son muy importantes, pero para discutir del estatuto de un organismo que ahora se llama Foro, me alegra que le hayan bajado el perfil y no sea lo que dijeron originalmente, que se iba a reemplazar un azul con un organismo distinto. Ahora, un azul ya no tiene ningún significado, no tiene ningún rol, no tiene prácticamente países, ya se han salido prácticamente todos, ya no tiene razón de seguir existiendo. ¿Puede ser esto el reemplazo de un azul efectivamente con menos burocracia, como anunció el presidente Piñera, y un foro de consulta más ágil? Mire, no lo sé, pero me temo que podríamos estar ante lo que insinúa la revista The Economist, que habla, y parafraseo lo que dice, un mausoleo de organismos regionales, que sirven poco o nada para la integración regional, pero ahí están. Porque cuando hay alineamientos parciales de gobiernos en términos políticos e ideológicos, se crean organismos y después se dejan de lado cuando cambia la correlación de fuerzas en los gobiernos de la región. Estamos llenos de organismos burocráticos que sirven, como digo, muy poco para metas concretas en materia de integración. Y me temo que ProSur va a ser así en el futuro. Porque las instituciones de los países no son lo suficientemente sólidas, porque las democracias en los países que la integran no son lo suficientemente sólidas, porque no tenemos la madurez como otras regiones que sí logran mantener este tipo de organismos vigentes, y aquí podemos hacer la lista, el elenco, son muchos que ninguno funciona. Creo que por las diferencias que hay en políticas económicas y políticas sociales, porque cuando hay esas disparidades tan importantes es muy difícil avanzar a la integración, cuando alguien piensa que hay que abrirse al mundo y otro piensa que hay que cerrarse, que hay que crear mercados comunes cerrados, como fue el Mercosur en un determinado momento, y ahora me alegro que haya una disposición más de apertura hacia la Alianza del Pacífico, que nosotros en el gobierno pasado instituimos con el Mercosur, sobre la base 7, grupos de trabajo que están tratando de hacer converger ambos esquemas de integración. Pero cuando hay visiones distintas en materia de políticas económicas y sociales, entonces se produce esta falta de sintonía, y eso es lo que ha pasado con muchos organismos regionales, fuera de la falta de voluntad política para avanzar efectivamente y ceder soberanía, porque de eso se trata, eso es lo que hizo la Unión Europea. La Unión Europea avanzó porque dijeron, bueno, le vamos a dar autoridad a Bruselas, para que decida, entre nosotros, pero además administre, las decisiones que nosotros vamos a tomar en distintas maneras. Heraldo, y finalmente, en torno a ProSur, claro, ahora puede funcionar un poco más porque los países que lo convocaron, que lo integra mayoritariamente, tienen el mismo signo político, ese podría ser uno de los elementos que pudiera llevarlo a tener éxito, por lo menos durante este tiempo. ¿Logra Chile un liderazgo regional al haberlo hecho aquí en Chile y ser la presidencia durante un año? Bueno, yo creo que lo importante es cómo Chile promueve el multilateralismo, porque siempre el multilateralismo nos ha protegido, el derecho internacional y el multilateralismo frente a las grandes potencias y nuestros intereses, que son de apertura al mundo, están mejor protegidos si somos parte de organismos internacionales. Pero claro, estamos creando ProSur, pero no hemos salido del Pacto Mundial Migratorio de Naciones Unidas. Estamos creando ProSur, pero no hemos firmado el Acuerdo de Escazú sobre cooperación en materia de medio ambiente, y nada menos que vamos a ser los anfitriones de la COP25. Entonces aquí hay una falta de coherencia entre lo que estamos haciendo para decir, vamos a estar con este nuevo organismo o foro, y al mismo tiempo nos salimos de otras instancias multilaterales que debiera ser la perspectiva de Chile. Entonces yo creo que aquí hay que tener una consistencia que lamentablemente yo no la veo. Pero me alegra que los presidentes se hayan reunido. No me parece bien que no hayan discutido los temas fundamentales de la gente internacional. Eso es la lástima de una oportunidad perdida, porque yo sé que los presidentes tienen muy poquito tiempo para reunirse. El tema en común ha sido Venezuela. En torno a Venezuela finalmente han logrado la unidad. Y hay algunos temas que están como parte de ProSur, porque dicen que se van a abordar... Primero, esta es una mera declaración de intenciones, no se conforma un foro todavía. Se le encarga a los ministros de Relaciones Exteriores que hagan esa tarea. Pero tenemos la presidencia. Así es, pero se tiene que conformar. Y luego, ¿cuáles son las tareas que se plantean? Integración en materia de infraestructura, seguridad, salud, defensa. Faltan cosas como migraciones. No está. No hay migraciones. No está el tema medioambiental, cambio climático. ¿Cómo lo puede estar cuando particularmente Chile va a ser en la fusión de la COP25? Entonces, faltan muchas cosas que a mí me habría gustado ver, que lamentablemente están fuera. Y Venezuela está en el trasfondo, porque todos estos países son parte de una perspectiva similar, con la excepción, y esto es lo importante, ¿por qué no firma Uruguay? Bolivia, Surinam. Bolivia y Surinam, que no van a ser parte. Vinieron a escuchar. Yo echo de menos particularmente a Uruguay, porque es un país democrático, un país que respeta el Estado de Derecho y los derechos humanos, y yo pienso que Uruguay quizás no está porque quiere jugar un papel de puente con Venezuela. Porque si hubiera firmado esto, excluyendo a Venezuela, al gobierno de Maduro, por cierto, eso le daría menos posibilidades de tender puentes para una negociación y una salida democrática. Claro, se invalida como puente para eventualmente esta salida democrática que todos quisiéramos en la profunda crisis venezolana. Ahora, ¿qué le parece lo que dijo Iván Duque, que lo comunicó además Iván Duque en el Palacio de Gobierno, que Chile iba a recibir a militares que le hubieran jurado lealtad a Juan Guaidó y que fueran disidentes de Maduro? Bueno, a mí me provocó la misma sorpresa que la opinión pública que nos enteráramos a través del presidente de Colombia que se ha decidido por parte de Chile el traer a militares que han desertado de Venezuela. Ahora, al final de cuentas, yo creo que hay que recibir a los disidentes, hemos recibido a jueces, hemos recibido a políticos, y bueno, en el caso de militares, a mí no me parece que uno tenga que cuestionar aquello, pero lo que sí tiene uno que cuestionar es que nos enteremos por el presidente de Colombia y no por nuestro presidente, que aquí hay algunas negociaciones de las cuales no conocemos. Parece que no tenía que decirlo. Y eso es lamentable porque nos estamos enterando cada vez más por la prensa o por otras autoridades de decisiones en materia de política exterior. Ahora, recibir a un militar disidente es lo mismo que recibir a un juez porque hoy hay acusaciones bastante contundentes en contra de lo que están haciendo los militares en Venezuela. Pueden haber cometido crímenes de lesa humanidad, pueden haber cometido torturas. ¿Esos crímenes son imprescriptibles o esta amnistía que promete Juan Guaidó va a ser efectiva? ¿Qué hace Chile en ese caso, teniendo personas que puedan ser imputadas de crímenes tan graves? Es una buena pregunta porque lo que pasa es la justicia transicional que no se puede asegurar que en definitiva una eventual amnistía como ha prometido Juan Guaidó a los militares en definitiva más adelante no se levante porque las presiones para que exista justicia y no haya impunidad permitan que esas personas que en un momento parecen eximidas de la justicia sean llevadas a tribunales. Eso es lo que ha pasado en muchos países. La justicia transicional a veces toma mucho tiempo e incluso va en contra de leyes de amnistía. De modo que es una buena pregunta porque habría que ver quizás con mucho detalle quiénes son estas personas antes de otorgarle esta visa democrática que Chile tiene para los venezolanos. Porque pudieran recibirlos y eventualmente después tener que extraditarlos. Exactamente. Así es. Así que yo creo que es una buena pregunta y una buena interrogante que amerita que el análisis de los antecedentes de estas personas se ha hecho con la rigurosidad que corresponde. ¿Qué le ha parecido la presencia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro? Ha estado bastante prudente en sus declaraciones hasta el momento. Él dijo que no iba a hablar de Pinochet, que él sabe que es un tema que aquí divide. ¿Había que ir al almuerzo mañana? Excepto el jefe de gabinete que dijo que por la sangre valía el éxito económico. Exactamente. O sea, eso es meterse en la política contingente y las llagas y las heridas de nuestro país. O sea, francamente. Ahora, lo de mañana. Bueno, yo francamente estoy de acuerdo con la decisión que ha tomado el presidente del Senado y el presidente de la Cámara y sus mesas porque siempre hay una excepción que confirma la regla. La regla es que debieran representar a la institución y asistir aunque las personas homenajeadas no sean de la tendencia ni de la perspectiva política o ideológica. Y ese es el papel. Pero siempre hay excepciones a esa regla. Y en este caso yo creo que el presidente Bolsonaro, que yo lo reconozco como el presidente de los brasileños elegió democráticamente, quien lo puede dudar, ha pasado la línea de los principios civilizatorios en el sentido de que los planteamientos que le hacen ni siquiera se atienen a la declaración universal de los derechos humanos. ¿Usted cree que esto le va a pasar la cuenta después al presidente Piñera esta cercanía con Bolsonaro? Mire, no lo sé. Es siempre importante estar bien con Brasil, pero uno no puede dejar de lado a un presidente que continúa diciendo las cosas que dijo en campaña. En contra de las mujeres, en contra de las minorías sexuales, en contra de los trabajadores migrantes, en contra de los indios. Francamente, cuando uno ve esto, y esto ha continuado, porque no es que haya sido un tema de campaña. Bueno, hemos tenido otros episodios. De modo que yo creo que este es un gesto que yo lo entiendo políticamente, pero claro, no debiera extenderse a otras autoridades. Pero también hay una cuestión de doble estándar, porque recuerdo que cuando vino el primer ministro Helmut Kohl, el año 91, en visita de Estado, esta es una visita nada más que oficial, se hizo un congreso pleno, las dos cámaras, y él dio un discurso. Y en medio del discurso él habló de dictadura, refiriéndose a Pinochet, y separaron 20 parlamentarios liderados por el actual ministro del Interior, Andrés Chadwick, porque no estuvieron de acuerdo con que se llamara dictador al dictador. Entonces no puede uno tener un doble estándar y decir a los parlamentarios deben respetar las ceremonias de Estado. Ahora, pero cuando correspondió a Belar respetado, no se hizo por parte de los que hoy son gobierno, porque además un presidente o un primer ministro, un canciller como Kohl, respetado de un país democrático, decía la verdad sobre nuestro pasado. Ahora, honestamente y con responsabilidad, ¿hay una política de Estado hoy en Chile respecto a las relaciones internacionales? Yo creo que hemos perdido el rumbo, y yo lo lamento, lo lamento mucho, y quisiera colaborar para que se recupere ese rumbo. Y podamos discutir, porque cuando, por lo menos yo era ministro de Relaciones Exteriores, yo me reunía con todos los exministros, y conversábamos sobre los distintos desafíos que teníamos en la política exterior, no solo sobre la Haya, sobre la demanda marítima, sino que discutíamos todos los temas de política exterior. Y lo escuchaba, algunas veces los informaba, y varias veces modificamos nuestras políticas a la luz de las buenas recomendaciones de los exministros o de los parlamentarios, de modo que no se sorprendieran con determinadas medidas. Y luego que teníamos una suerte de consenso, estaban bien informados, nadie se sorprendía, se adoptaban las decisiones. No nos reunimos en este comité de ex cancilleres desde hace unos 10 meses, más o menos, pese a que ahora hay un mecanismo que establece la ley para que este comité sea permanente. Ahora, Heraldo, ¿qué le parecen las palabras del canciller Roberto Ampuero cuando dice que se está, y en referencia a la oposición, que se está usando la política exterior como una herramienta de política interna? Mire, me parecen afirmaciones lamentables e infundadas, porque cuando nosotros intervenimos, los ex cancilleres, no puedo hablar por todos, pero creo que por muchos de ellos, es porque tenemos un cuestionamiento a determinadas políticas concretas en materia de política exterior y queremos que le vaya bien a Chile. De modo que no podemos quedarnos en silencio frente a medidas que pensamos que son totalmente erróneas. Pero además, si fuera un propósito de política interna, entonces tendríamos que criticar a todos los académicos, expertos, a los editoriales de los diarios que han cuestionado la creación de ProSur, y menciono los principales diarios. Entonces, ¿acaso ellos también tienen motivos de política interna? No, hay una suerte de acuerdo muy generalizado que hemos estado adoptando decisiones en materia de política exterior que han sido erradas, y que se han aparentado de esta idea de la conversación, de la consulta, pese a que el presidente de la República es que tiene la facultad constitucional de tomar la decisión final. Ahora, Geraldo, se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle otro emplazamiento que le hizo el canciller Roberto Ampuero y respecto a otro tema, que es la votación, finalmente, para la aprobación del TPP de este acuerdo transpacífico que fue una iniciativa del gobierno anterior que se está tramitando en este, que el canciller le dijo que usted no había alineado a sus parlamentarios que no estaban votando a favor del TPP. Bueno, mire, yo le he respondido al canciller Ampuero diciéndole que su ministerio francamente ha demostrado una enorme incompetencia porque tardó un año en poner el tema del TPP sin Trump, así lo llamo yo, en la discusión y no informó a los parlamentarios del contenido de estas 300 o más páginas que son el acuerdo más progresista que haya firmado en materia de comercio exterior Chile en los 30 años desde que se han suscrito acuerdos de libre comercio. Él le dice a usted que no hizo el trabajo, ¿usted le dice a él que no ha hecho el trabajo? Él no ha hecho el trabajo, francamente, o sea, su cancillería no ha hecho el trabajo y francamente no puede esperar que quien negoció un muy buen acuerdo ahora le vaya a reunir los votos. Esa es una tarea que tiene el gobierno. No puede ser que le endoce a otro canciller la tarea que le compete a él. De modo que, si fuese así, entonces yo tendría que ir a hablar con los demoradores agroquistianos, con los socialistas, porque también hay esas vacadas aparentemente se estarían inclinando. ¿Por qué? Porque dejamos el campo libre para quienes se oponen al TPP-11, al TPP-Sintram, fueran a hablar con los parlamentarios y le entregaran una información que a mi juicio no es consistente con el texto, con la realidad del acuerdo firmado, pero tenían todo el derecho a hacer el lobbying. Y bueno, ya tienen algunos parlamentarios alineados mientras la cancillería estaba mirando para el techo cuando este tratado tiene por primera vez un capítulo de género, tiene capítulos de pymes, tiene capítulos medioambientales, ¿Y sus parlamentarios no lo aceptan por desconocimiento? Bueno, yo creo que hay siempre desconocimiento cuando hay textos complejos, pero también hay decisiones políticas y los parlamentarios tienen todo el derecho a votar en su conciencia y no hay órdenes de partido, dejaron de existir. De modo que cada cual tiene que hacer su trabajo. Yo hice mi trabajo como canciller, tenemos un muy buen acuerdo, yo lamentaría que no se apruebe y ojo, somos consistentes algunos, porque pese a que no sea popular, estamos con claridad y con cohesión diciendo, no, este acuerdo es bueno para Chile y veamos los detalles y estamos dispuestos a discutirlo. Y si los parlamentarios ahora están inclinados en contra, es porque el gobierno no ha hecho su tarea. Muy bien. Geraldo Muñoz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ex canciller de la República, en este día en que se ha realizado esta reunión de ProSur. Muchas gracias por venir. Gracias.